Jaqueline Bracamontes es una de las actrices más queridas por el público mexicano, sin embargo ha estado alejada de los sets de grabaciones durante algún tiempo. Al parecer la pausa en su carrera ya ha terminado, pues tuvo una participación en la serie La Suerte de Loli en Telemundo y ya prepararía su regreso a la fábrica de sueños. De acuerdo con Juan José Pepillo Origel, la también conductora, podría ser la conductora de la tercera temporada del reality ¿Quién es la máscara? En su programa Con Permiso, que se transmite por Unicaribe, el presentador de espectáculos señaló que el nombre de Jaqueline Bracamontes suena fuerte para sustituir a Omar Chaparro al frente de la emisión. Vimos por ahí a Jaqueline Bracamontes, sabrá Dios que están preparando, señaló Pepillo Origel, quien no dio más detalles al respecto. En tanto, la conductora Marta Figueroa destacó que la experiencia de la ex reina de belleza en la presentación de realities es amplia, pues ya encabezó proyectos como La Voz México. Ella últimamente como que nada más es especialista en reality y ya no quiere hacer otro tipo de programas, señaló. Al respecto, Juan José Origel agregó, me encanta como es ella, porque tiene una soltura y tiene una elegancia. Si a mí me piden opinión, pues yo digo que sí, recalcó. Cabe mencionar que hasta el momento la producción de Quién es la máscara, que corre a cargo de Miguel Ángel Fox y con quien Jaqueline Bracamontes ya ha trabajado en proyectos como La Voz y Netas Divinas, no han hecho oficial nada. ¡Suscríbete al canal!